Hoy no más, puros éxitos mamalones con PUROS ÉXITOS MAMALONES CON DJ LUNA ¿Con quién platicas por las mañanas? ¿Por qué sales corriendo a contestar cuando llamas? ¿Con quién te ríe a carcajada? ¿Por qué no hay nombre y el contacto de esa llamada? ¿Por qué te escondes para mandar un texto? Y a mis preguntas siempre pones pretexto ¿Y en qué me mientes en la cara para irte con él? En pie, con el beso de Judas pretendes querer En pie, me matas por la espalda y le sonríes a él En pie, tú crees que no sé nada pero todo sé Y en pie, tú crees que no hay nombre y el contacto de esa llamada Y en pie, tú crees que no hay nombre y el contacto de esa llamada En pie, me mientes en la cara para irte con él En pie, con el beso de Judas pretendes querer En pie, me matas por la espalda y le sonríes a él En pie, me matas por la espalda y le sonríes a él En pie, tú crees que no sé nada pero todo sé En pie, me matas por la espalda y le sonríes a él En pie, me matas por la espalda y le sonríes a él